Estamos volviendo en el segundo cuatrimestre a las clases esta semana, así que bueno, la semana de organización. Bueno, un pantallazo sobre la prosecución de las clases, cómo está habiendo la universidad, después podemos hablar un poco de paritaria, pero, y también de la inflación, y también del dólar. Hay todo un combo ahora que impacta mucho en los trabajadores, ¿no? Sí, sí, hay todo un combo que impacta en los trabajadores, pero nosotros venimos de salir de un acuerdo salarial corto por tres meses, que implicó un 8% en junio, un 12% de aumento con el sueldo de julio, y un 11% con el sueldo de agosto, todo esto sobre la base de salario de mayo. Claro. Entonces, estamos viendo cómo impacta el nuevo índice inflacionario, para ver, en septiembre hay una nueva reunión en discusión salarial, o a fines de agosto, para discutir para los meses de adelante. En este momento podemos decir que la gente está con incertidumbre, porque por primera vez, mucho tiempo hemos logrado, más o menos, ponernos a tono con los aumentos salariales, situación, pero, bueno, estas cocidas que están habiendo, hay preocupación, y podemos decir que la gente está viendo a trabajar en la universidad, pero está en estado de alerta. Claro. Yo le voy a preguntar. A ver, Daniel, adelante. ¿Cómo le va? Daniel Núñez Ibares lo saluda. Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo está usted? Acaba de decir una fecha, o de alguna forma, un periodo de tiempo, que creo que todos los gremios lo han, o todas las organizaciones sindicales, sobre todo las nacionales y privadas, la han adoptado. La han adoptado. 90 días, paritarias cortas. Entonces, le pregunto al profesor Jaime Barcelona, docente, también perteneciente al Ministerio de Educación de la provincia. ¿Es conveniente que los gremios locales, si es en paritaria, el día lunes 14, o que la dejen abierta? Porque, a ver, puede haber, puede pasar cualquier cosa el lunes, ¿no, profesor? Sí, sí. Hay que... Nosotros estamos en una situación en todos lados, en que la paritaria son cortas, se ciezan, pero se impone en las actas la fecha límite de convocatoria para discutir, y en todas está habiendo, creería que en la provincia también, la cláusula de monitoreo. Nosotros, se activa la cláusula de monitoreo a fines de agosto, el 14, y ahí se ve la fecha para convocatoria, para continuar de septiembre para adelante. Lamentablemente, a todos nos gustaría estar en una situación de tener paritarias anuales, como era antes, pero bueno, la seguridad insaccionaria indica que no se puede discutir que están a largo plazo, porque, bueno, Argentina está en una situación económica y financiera delicada. Profe, para Jaime Barcelona, seguramente ha tenido contacto y ha tomado conocimiento de la última propuesta del gobierno de la provincia. ¿Le convence? Originalmente no, no me convencía mucho, porque hay una situación de que pensaba que el poder llegar a mantener un salario mínimo para los docéntricos en que se inicia. En la última propuesta, entiendo que ya se puso un porcentaje, se empieza a recuperar de nuevo la pirámide. Lo que no me queda claro, que se lo vamos a consultar a los chicos de los gremios que están en esas jurisdicciones, es cuándo sería, por cuánto tiempo sería. Porque está el adelantamiento, el 15%, que eso nos parece bien, porque eso acompaña el tema de la inflación y garantiza hasta ciertos temas, de cierto modo que no se pierda el poder adquisitivo, por lo menos tan estripitosamente. Pero lo que queda en duda, que no he visto, es cuándo sería la próxima reunión. Todo esto depende de que al octubre, noviembre se tenga que estar discutiendo nuevo. Nosotros a nivel nacional discutimos en marzo, en febrero, marzo no aceptamos, logramos abrir en mayo, en mayo se logró pasar a junio, en junio se acordó esta hora y ahora discutimos en septiembre. Estamos en una situación de donde las reuniones salariales no pueden ser superiores a los secretos. Bien. Profesor, yo le voy a hacer de mi parte la única pregunta y qué tiene que ver con la realidad. El domingo la República Argentina va a elecciones, vamos a elegir los candidatos para las próximas elecciones del mes de noviembre y lamentablemente desde el día jueves empezaron hechos gravísimos en nuestro país, lamentablemente con la muerte de una menor, luego continuó con ayer dos muertes, un médico a manos de delincuente, otra persona en una protesta y esta mañana continuó con la muerte, fíjese usted, de un profesor, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires. Ya con estas manifestaciones que han empezado en la ciudad capital de los argentinos, esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya hay incidentes, ya hay bombas en Buenos Todos, ya hay piedras. ¿Le preocupa que podamos tener una elección con algunos inconvenientes en este tipo de materia? Sí, lamentablemente creo que el tema de la seguridad que ha metido en la campaña, en Argentina hay muchas cosas claras o preocupantes, podríamos decirlo, tanto en Argentina como en San Juan, lo que sucedió ayer con la chica esta a la que se le envió la bomba, un paquete con una bomba que explotó, que está en internal, y después en Latinoamérica la situación está complicada, acaban de fusilar, por decirlo de alguna forma, que ya era un candidato a presidente en Ecuador. Entonces entiendo que estamos en una situación frágil, delicada, y que por ahí me parece que el aspecto político en general no está entendiendo la situación, el grado que estamos. Entonces en este momento estamos nosotros, o yo particularmente, muy preocupados por lo que puede suceder, y por todas las cosas que están viendo en un clima electoral establecido, donde están en distintos lugares, y dando por muertos. Es muy preocupante, y que están sucediendo cosas que no deberían suceder. Entonces creo que hay que hacer un llamado a los distintos sectores políticos a controlar por ahí también a la exaccionalidad, y el fanatismo que está habiendo de ambos lados, porque nosotros tenemos candidatos a presidente, que están pidiendo palos todo el tiempo, que están diciendo vamos a ir contra esto, vamos a ir contra lo otro, y lo digo especialmente por los discursos de odio de Patricia Mussi, y eso creo que envalentona a ciertos grupos, y no debería ser así. Profesor, le hago la última de mi parte, y le dejo la última para decirle a Carlos. En una pregunta política, ¿lo decepcionó Alberto Fernández como presidente, cierto? Sí, sí, Alberto Fernández ha sido una decepción para muchos sectores, especialmente los trabajadores, que la pasaron muy mal ante el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, Alberto Fernández es una decepción para los trabajadores, porque hubieran esperado otras cosas en lo que respecta al poder activo de los trabajadores, y la inflación que no se ha logrado controlar, y que es mucho en la pobreza y en distintos indicadores económicos. Yo pregunto nuevamente, ¿qué lo ha decepcionado más? ¿Su incapacidad de gestionar o sus actitudes personales, profesor? Porque, a ver, está totalmente bollado y ante unas situaciones muy complejas en las últimas horas, ¿no, profesor? Sí, a mí son varias cuestiones. Centralmente lo que me decepciona es la política económica que él asume con un programa de trabajo, con un programa en teoría para beneficiar a los trabajadores. Y bueno, los trabajadores no han sido beneficiados, al contrario, estamos teniendo cada vez en pedia del poder adquisitivo mayor, y que él ha gobernado para los mismos sectores, o hasta que él ha sido aparte para los grupos económicos en el gobierno anterior. Y de acá, los trabajadores estamos perdiendo mucho, pero los remarcadores, los articuladores, los siete u ocho grandes monopolios que controlan el tema de la comida, los que están en control de la energía, distintas cuestiones, están ganando, están teniendo tasas de ganancias exorbitantes. Con Vicentín, tenía la posibilidad, sobre la base de un gran deudor, que se debe de no sé cuántos miles de millones de dólares, al Estado haber intervenido, y que Argentina pudiera obtener, aunque sea una empresa productora de alimentos, y que juegue en el mercado, que en este momento no está jugando. Entonces, es una excepción, en el sentido que él asume con un programa, y después termina gobernando para otros sectores políticos, que no fueron los que, no sé si lo apoyaron o no, pero son los que la están levantando en pala en este momento. Esos son los remarcadores y los articuladores, no ha hecho nada para controlar eso. Claro que sí. Y finalmente, en lo personal, creo que quisiera saber, profesor, cuál es su punto de vista, o qué piensa, mejor dicho, con esta determinación de la clase política, que no solamente gasta fortuna, y lo tenemos, la principal exhibición son las elecciones estas de las PASO, pero básicamente, ya en la proyección de los señores legisladores, ya para los meses que usted ha tenido en su porcentaje, nada más y nada menos que en la Universidad Nacional de San Juan, o en general en las universidades, y que aparezca la política sin hacer absolutamente nada, ningún gesto, ya están en un millón y medio, cuando usted ha marcado los números suyos, bueno, no sabía qué decir en ese minuto, profesor. Sí, nosotros estamos preocupados porque, como digo, acá hay una descalabra escalarial, pero porque no se está considerando la inflación, y los destinos que ocupan la inflación política, para resolver el sistema. Incluso se ve en todo plano, en todos los niveles, como que la política está alejada de la realidad y la política del Estado. Profesor, le damos las gracias. Muchas gracias, profesor, por estos minutos, bueno, ya lo vamos a estar invitando, como lo hacemos siempre al piso de la radio, para que hablemos, hay un montón de temas, pero esta es una síntesis muy apretada, y le agradecemos un montón que nos haya atendido Barcelona. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que les vaya bien, buen fin de semana, hasta luego. Muchísimas gracias, profesor, bueno, queríamos tener, queríamos que, la palabra del profesor Barcelona, otra palabra, y una mirada importante. Exacto, exactamente. Nosotros nos vamos, Daniel, nos vamos, nos vamos a, nosotros 10, 30 horas el día lunes, pero, no, 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 los clonistas de la mañana empiecen, no, no, los clonistas de la mañana, vamos a entrar en el lunes, el domingo por la mañana, 20 horas acá sentadito, 20 entre 20, 20, esa es la convocatoria, exactamente, los clonistas de la mañana, van a estar con nosotros los clonistas, van a estar, a ver, van a estar, el domingo, 20 horas van a estar sentaditos acá, los clonistas de la mañana, la careta política, el resumen de noticias del mediodía, todo, todo junto, y por supuesto a nuestros invitados de siempre, ¿no? Toda la calle de lanzador. Debo entender que va a estar el doctor Zuleta también, también va a estar Zuleta. Ah, bueno. No, tengo unas ganas de encontrarme la Zuleta, porque a ver, anda posteando en sus estados, agranda, como toicha de boca, excepto el señor, como un noble, oh, Carmani, qué es esto. Bueno, yo creo que después de que pasen por el cilindro, no sé si llegan a los penales, porque ahora hay muchos que están jugando a los penales. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros de nuestra parte nos vamos, solamente le queremos decir a nuestra audiencia, que el día domingo 13 de agosto, dentro de apenas 48 horas, la República Argentina tiene que ir a las urnas. Hay elecciones obligatorias, que son las famosas pasos, donde se va a elegir el candidato que va a representar acá despacio, las próximas elecciones del mes de octubre. Un solo pedido quiero hacerle y que lo vengo repitiendo desde ya hace dos o tres semanas a toda nuestra audiencia, a toda la gente de Radio Ala, a todos los sanjuaninos. Vaya a votar. Vaya a votar. Su voto es importante. Vote por quien considere que es el mejor o el menos malo, pero vaya a votar. No deje que otro vote por usted. No deje que otro elija por usted.